La FELCC realizó varios operativos en clínicas de la ciudad para evitar sobreprecios en los tratamientos contra el coronavirus. Esta es la primera fase que tiene carácter preventivo. La segunda va a ser en coordinación con el Ministerio Público, la policía, el CEDES. Policías de las unidades que componen la FELCC esta mañana recorrieron varias clínicas para verificar el costo de medicamentos, internación y oxigenación que requiere la población en esta pandemia del COVID-19. La lucha contra el ágil y la especulación en cuanto a los servicios médicos, medicamentos y tratamientos médicos establecidos para la enfermedad del COVID. Esto en cumplimiento a la resolución ministerial 043, quebrado 2021. Si bien este trabajo fue considerado preventivo, se prepara un segundo operativo. Este irá acompañado de acciones legales en contra de quienes estén realizando cobros elevados para tratar este virus. El cual establece hasta un máximo de un incremento del 5% previa justificación y hacerles saber que habrá un segundo operativo en la participación y coordinación con el Ministerio Público. El compromiso de esta unidad es que este trabajo sea permanente. Si usted es víctima de estos cobros elevados a personas, sea la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. En el caso de que sean víctimas, lo que deben hacer las personas de esa persona a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, a fin de poder sentar su denuncia. O también hacer conocer a lo que es a la Dirección Departamental de Salud de la Gobernación, el CEDES. En las próximas horas, el director de esta unidad, el Coronel Ángel Morales, brindará un informe del trabajo que se ha realizado esta jornada.